En Latinoamérica, la sociedad bíblica y trinitaria promueve la Palabra de Dios a través de traducciones confiables y fieles, y también a través de conferencias y presentaciones en las cuales explicamos nuestro trabajo a pastores, seminaristas y cualquier persona que esté interesada en nuestro ministerio. Estamos muy agradecidos de que Sociedad Bíblica Trinitaria haya traído estos recursos tan preciosos para la Iglesia. Hay algo que me llama mucho la atención y es cómo conservan conceptos tan importantes como la justificación, la redención, en aquellos pasajes donde otras traducciones simplemente lo esconden o no lo dejan ver en estos términos que la Biblia es muy clara en ellos. La sociedad está llevando a cabo una revisión minuciosa de la Biblia Reina Valera en 1909, eliminando todas las lecturas de texto crítico que se han infiltrado en la Reina Valera a través de los años, con el fin de ofrecer al pueblo hispano una Biblia en español con la misma fidelidad de la Reina Valera 1602. Hemos estado trabajando en este proyecto desde el año 2007 y es nuestra oración que se termine el año 2021. Realmente estamos sorprendidos por la gran aceptación que se ha dado en el pueblo cristiano colombiano de las actividades de la SBT en español. Cuando el pueblo cristiano logra ver la filosofía de traducción de la SBT, eso está permitiendo que haya un despertar hacia el estudio y la confianza y la credibilidad en las sagradas escrituras. Algunos de los materiales en español que tenemos para distribuir son ahora el Nuevo Testamento con salmos y proverbios, el Evangelio según Juan, también tenemos algunos tratados, cuatro modelos que son utilizados para el evangelismo, también los calendarios Pensamientos de Oro, que son calendarios con un versículo para meditar diariamente. Actualmente estamos imprimiendo 100,000 ejemplares del Nuevo Testamento con salmos y proverbios, gracias a una generosa donación de la GBS, nuestra asociación hermana en Holanda, la cual nos ha estado apoyando en este proyecto económicamente desde su inicio en 2007. Dios mediante, estos ejemplares estarán disponibles para distribución gratuita en todo el mundo de habla hispana a partir de mediados de 2020. Visita nuestra página web para más información. Que el Señor siga bendeciendo su palabra en Latinoamérica para la salvación de muchos y, sobre todo, para su gloria. Gracias. 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 Gracias.